Saludamos a todos los pobladores de la provincia de Wari. Iniciamos con el noticiero Wari Informa, que les daremos detallando toda la información de lo que ha acontecido el día de hoy. Inmediatamente, en su defecto, este consejo, pido señores que se suspenda la emisión de estos programas. Solicito es, propongo otro acuerdo. Gracias. ¿Qué se suspenda? Desde hoy día, señor alcalde, por favor, cuidado, tan solo, ¿se entiende, señor alcalde?